Teniendo en cuenta la iniciativa del Gobierno Nacional denominada Acuerdo de Punto Final, se anunciaron recursos para la clínica Laura Daniela de Valledupar. Así lo confirmó el presidente de la República, Iván Duque, quien dijo que a través de esta iniciativa se busca saldar deudas que tenía la extinta EPS Caprecom con entidades del país. Que esos recursos tengan también como preeminencia el pagarle a todos los operadores y a todos los prestadores del servicio, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a todos esos empleados del sistema que por años habían reclamado esta decisión. Hoy se convierte en realidad y eso le permite a la red tener una oxigenación necesaria. El Gobierno comenzó desde este martes a girar el dinero para darle liquidez al sistema. 1.361 IPS, o sea el 50.84%, y hospitales públicos el 49.16% de todo el país, entre ellas clínica Laura Daniela, quien recibirá 4.061 millones de pesos. El Gobierno Nacional busca que a través de estos recursos se llegue a pagar deudas que tienen los centros médicos y EPS del país para con sus trabajadores, como por ejemplo sueldos y deudas acumuladas. No solo histórico y anhelado, sino que también le está devolviendo la credibilidad al sistema de salud frente al sistema financiero y esto va a tener repercusiones fundamentales para los próximos años. Me siento muy bien, a pesar de que nos quitaron el alimento hace tres años. Estamos muy agradecidos que eso volvió a nuestro hogar de nosotros y lo volvimos a recuperarlo. Todos nos sentimos como adultos mayores. Estamos muy satisfechos por la administración, porque nos ha tenido en cuenta económica y espiritualmente. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias al señor alcalde. Que Dios le dé vida y que no nos falte para que nos ayude a todos.